El gobierno de Tamaulipas ha logrado concretar acciones específicas en el camino por consolidar el sistema estatal de salud para garantizar el derecho a la atención médica y el abasto de medicinas en todas las unidades hospitalarias de la entidad. Con las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud del Estado, se contará en breve con la cobertura del 100% en el abasto de medicamentos y de no disponer momentáneamente de medicamentos en las unidades hospitalarias del Estado, se autorizará un vale para la compra. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, reconoció que aún existen grandes brechas que se vienen arrastrando y ha sido imposible cerrarlas, sobre todo en el abasto de medicamentos y el acceso a servicios especializados. Sin embargo, subrayó que es uno de los compromisos del Ejecutivo Estatal plasmado en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Ante ello, fue indispensable ejecutar un proceso de licitación para la dispensación de medicamentos a fin de mantener el control, optimizar el presupuesto y erraditar viejas prácticas en la compra de medicinas y material de curación que lesionaban a los tamaulipecos a disponer de recursos que estaban destinados para otros fines. A ese respecto, Molina Gamboa reveló que un mes de iniciadas las operaciones del mismo sistema de abasto se cuenta cubierto en un 79.5% en medicamentos y el 72.4% en material de curación en las unidades hospitalarias del Estado y en corto plazo quedará cubierto el 100% del abastecimiento. La meta es lograr un Tamaulipas en el que la salud sea el pilar fundamental del bienestar social, el progreso y la paz social. Para Canal 58, informó Miguel García.